Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos otra vez a King Bounty y vamos a seguir cuando lo habíamos dejado y está el ordenador un poco tonto hoy por lo que parece le ha costado hasta arrancar el juego, ¿no? ¿Veis? Está aquí un poco tontón, no sé qué le pasa igual es que está el pobre ya mayor, como quien dice y por aquí he visto ahora que había una zonita que no, y aquí hay algo que no he cogido a ver, ¿qué le pasa a esto? que me sale aquí como si hubiese una runita no visitado a ver, quítate, ahora digo que es raro que no haya cogido yo esto, pero claro, si había un enemigo por aquí que no mal recuerdo había un enemigo por aquí, que ahora pues no lo encuentro, no sale por aquí y ¿dónde estás? aquí hay uno que pone muy débil no es el mismo que tengo yo, no uy, espera, 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 espera este es Tiberius y pone que es fuerte hombre, como que fuerte es desde luego me estoy acordando también de una misión que había que era la del teledirigido que teníamos que venir aquí ¿veis? y coger la caja negra del teledirigido estrellado a Tregumre el técnico este que ahora mismo pues no sé ni dónde está para qué te voy a decir que no lo sé ahora mismo no recuerdo dónde estaba pero por lo menos hemos cogido ya esto a ver ostras que se me ha venido este por detrás estaba buscándolo a ver si lo encontraba y estaba por detrás vaya nos han cogido por detrás suena muy feo pero es que es la verdad nos han cogido por detrás vale pues ya está no pasa nada nosotros intentaremos en la medida de lo posible sobrevivir a este combate porque eran fuertes Tiberius ya puede también usar hechizos porque es un jefe tiene nivel 12 nosotros también 766 y él tiene 888 o sea tiene bastante más que yo y los arqueros esos que son 200 no me gustan nada pero bueno vamos a ir poquito a poco y ya está después recargamos y sin problemas los arqueros estos esqueletos no me gustan nada porque la última vez eran muchos y me quitaron bastante de hecho me han quitado 900 151 teníamos no sé cuántos teníamos pero se han quitado un montón vale vamos a aprovechar la colmena que los ataca a ellos y ahora un momentito bueno mira vamos a disipar porque me da mucho coraje vale vamos a ir quitando y abriendo el hueco a los osos para que ataquen a este de aquí obviamente los espinos yo diría que van a caer bueno tú ahora al otro pero bueno si ese es todo el hechizo que es en lo que se va a centrar en hacer no me importa la verdad si eso es todo no me importa porque significa que está perdiendo el tiempo en usar una serie de hechizos que a mí no me vienen mal a ver un momentito no sé como que les voy a poner la nube venenosa aquí la nube yo sé que se mueve a ver vamos a tener que moverlo para acá aunque aquí está un poco susceptible de que le pueda venir la colmena pero otra cosa no voy a poder hacer vale por lo pronto vamos a ir quitando que se ha quedado ahí el cuadradito vale ahora se quitará imagino en cuanto me toque a mí que me da mucho coraje cuando se queda eso ahí ves ahora vale y este el pobre es que ahora no puede no quiero acercarlo para allá porque puede venir la colmena pueden venir atacarle y no quiero quiero que se centren en ellos vale la nube venosa está haciendo mientras tanto lo suyo está incluso atacando a los esqueletos que están más lejos que yo pero pues mira eso está genial a ver un momentito están juntos no a ver porque no puede ver aquí no tenemos nada interesante por aquí vale vamos a darle a los esqueletos que son los más coñacillos en este momento porque no pueden pegar de lejos ahí tendría que haber disipado bueno pues ya tarde me he dado cuenta tarde no pasa nada vamos a seguir aquí ay mira la nube se ha venido para acá ay mira ves este era el hechizo que yo quería el de poder invocar a este libro que podéis ver aquí porque tiene bastante vida y y está bastante bien la verdad porque tiene mucha vida y aguanta bastante aunque solo puedes invocar perdón en uno pero está muy bien está muy bien y no sé si puedo necesito 34 para poder usar lo que yo quiero así que intentaremos 10 puntos más de furia y lo podremos usar y con esto lo podemos quitar y los osos es que son muchos y y podíamos con ellos vale este pues se puede centrar un poquito también aquí y mientras tanto pues pues mira la colmena parece que la ha dado por los esqueletos y nos está dejando tranquilamente a nosotros le voy a quitar un poco a este que son también bastante problemáticos a este eran fuertes o sea que los otros dos tropas que estaba mirando eran más débiles por lo que wow ha invocado otro libro se está quedando sin sin hechizos y sin nada o sea que bien por ese lado bien y ahora tenemos la oportunidad si me dejan de usar esto veis y y he acabado ya con unos cuantos me encanta ese hechizo es la genial vaya claro este libro lanza hechizos y es un poquito que no tiene digamos un límite de maná entonces por eso está genial tenerlo vale este lo vamos a meter al oso aquí y ahora abriremos hueco si nos deja el zombie no se viene para acá adentro vale vale la colmena la he dado por el esqueletillo de allí así que eso nos da un poquito de ventaja vamos a quitar de aquí para que sean un poquito menos fuertes vale pues este héroe este enemigo digamos que se llama Tiberius no sé si es parte de una misión o no la verdad que es un jefe que siempre está aquí así que la verdad que no tengo mucha idea de creo que no forma parte de ninguna misión en concreto así que pues nada bueno mira tendremos que arriesgarnos aquí porque necesitamos ir a por los esqueletos vale es fuerte son fuertes aquí pero nosotros vamos a ganar porque ya no le queda mucho o sea que ya no le queda demasiado la prueba es que este no puede atacar al zombie menos que mueran los espinos y si todavía os recuerdo que nos faltan dos espíritus de la furia por espérate tú que ya me iba a olvidar otra vez tenemos dos espíritus de la furia que todavía podemos encontrar que todavía tenemos para digamos desbloquear lo que pasa que se necesita unos requisitos en concreto que pues obviamente no están todavía a nuestro alcance pero no nos falta mucho espero uno tiene que ser la tierra de los enanos y otro la de los demonios así que hasta que no lleguemos a esa zona no podremos hacerlo vale no quiero que pase por allí así que va a pasar por aquí vale ya solo nos quedan los esqueletos tiberius ya no va a poder usar más hechizo porque ya los ha empleado todos así que ya solo nos queda atacar a nosotros y hay ahora por eso claro es que ahora ya puede venir cualquiera a ver ya está aunque tengamos que usar un poco la magia para acabar pero para no dar más vueltas pues esto ahora recargaremos las tropas vale ya que estamos en esta zona he pensado en completar algunas misiones secundarias que hay por aquí 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 claro algo más débil ahora somos vulnerables un poquito porque hemos perdido ejército ese era fuerte en el pantano la zona de los no muertos estaba en que si no que si habéis estado aquí desde el principio de la serie sabré que intente lo intente enfrentarnos a él pero fue imposible así que lo tuve prácticamente que que dejar fíjate casi que no casi que no no sé si bueno ya hemos cruzado si enfrentarme a los dos enemigos que teníamos ahí en Arlania pero bueno ya que hemos cruzado para acá pues vamos a ir para para otro sitio con vuestro permiso mientras esto carga y no carga que tengo la garganta un poco cogidilla está un poquito de fiesta y no veas tengo una garganta un poco sensible y no puedo forzar mucho ahora vale estaba bebiendo un poquito de agua para la garganta y ah mira esa este fíjate este es el del dirigible vale voy a cerrar la botella este es el del dirigible técnico tregon vale está aquí y ya hemos completado la misión o sea fíjate ves nos queda una cripta para las bendiciones nos quedan algunas misiones por ahí todavía por completar y por eso quiero ahora que estamos aquí aprovechar un poco esa situación porque no siempre vamos a estar por aquí ni vamos a ver las distintas zonas entonces tenemos que aprovechar para que cuando volvéis para atrás aquellos combates que se os habían quedado y por detrás porque no los habíais podido completar porque eran muy fuertes pues intentarlo que es lo que estábamos haciendo si os acordáis en la torre en el episodio anterior conseguimos dominar al callado del amago pero nos costó a pesar de todo seguía siendo bastante fuerte entonces hay que tener un poquito de cuidado con que manía con ponerme lejos vale aquí ya no tenemos enemigos vale porque ya sabemos que aquí los habíamos eliminado todos pero si quiero un momentito buscará para la misión las misiones que había por aquí que tiene que haber a ver que el otro pedía una poción de amor y creo que es la que es mujer que está aquí Shavka pues no pues no aquí no está vale pues entonces no sé dónde está la bruja a lo mejor la bruja es la que yo ya puse que se casó con el hermano del rey y yo he venido aquí a buscarla podría ser pero bueno en cualquier caso si hay alguien por aquí al que podemos vencer vale además no sé si la misión principal nos invita aquí a ver si me cachis en la mano quién es este barbato y el sucio y además es débil vale quiero ver un momento la misión el problema en el molino niño maldito perro espinoso se encuentra y mata perro espinoso pero no sé dónde está atraviesa las profundidades malditas la dote de Scott Morrison indulgencia animales raros pues nada me acuerdo a través de las minas Creston vale pues nada aquí no solo se me ocurre ir a por enemen vale o por lo menos intentarlo porque ya sabemos que la última vez era muy difícil entonces quiero intentarlo vamos a guardar antes de lo que enemen estaba donde estaba aquí abajo si no recuerdo más no aquí el templo dejo pacho cualquier pedazo de vuelta me van a hacer dar vale es cuestión de intentarlo vale que sí que me van a hacer la vuelta del milenio ese zombie ya sabemos que no es malo que es benigno así que no nos molesta fijaos que coñazo para venir hasta aquí eso no te digo coñacito las cosas como son pero bueno vamos a guardar que ya sabemos un poquito como va esto y si vemos que no podemos pues ves enemen es el a quien tenemos que ves que atacamos el castillo la conversación es la misma que en otro episodio anterior así que no cambia bueno debo decir que no las veo todas conmigo actualmente no las veo conmigo actualmente todavía creo que sigue siendo muy fuerte que siguen siendo demasiado fuerte no creo que no sé vamos a probar por probar desde luego no vamos a perder nada así que hay que intentarlo a veces que sea necesario cuando ya pues en algún momento se podrá vale en algún momento se podrá ahora mismo lo veo un poco difícil depende un poco de cómo evolucione la partida porque la verdad que me siguen pareciendo muchísimo y no sé exactamente cómo va a poder ser pero es que claro yo quiero pegarle un poco a los que están lejos porque son muchos vale para ellos va a ser un tapón porque hay tres casillas y no puedes con las no cabe no cabe todo el ejército es como el paso de las termópilas pues algo igual así que vamos a intentar aprovechar y a ver si podemos avanzar lo raro es que Enemel no sea como un jefe que aparece aquí en la esquina superior derecha su retrato no me parece un poco extraño bueno esto no lo puedo usar la nube veninosa sabemos que si la podemos usar así que la vamos a poner además es baratita y mientras y mientras no pues de algo nos va a servir este no puede hacer nada ahora mismo vale aquí le toca tan bueno que me va a seguir 30 tío que exageración y eso es un poco lo que no me gusta de este juego bueno de este personaje es un poco tramposo por no decir demasiado tramposo ves la nube ha avanzado un poquito está ahí ahí en fin si no podemos pues nada nos vamos con la misión principal y se acabó porque no porque no vamos a estar tampoco aquí intentando lo imposible sabe es algo que no no es así vale vamos a ver vamos a intentar quitar de aquí que es un pesado también voy a habilitar arqueros pero ese también nos la puede liar bastante así que quiero un poquito acabar con con ellos vale el vampiro ese no sepa que va a intentar venir si no puede moverse lo único que ha conseguido es meterse bajo la nube y le va a tocar la moral porque vale le hemos dado a este la nube sigue pegándole a ellos no no quería que quería dejar hueco para que pudiera salir el otro oso pero no me ha dejado no me ha dejado vale uno menos eh voy a habilitar a este a los dos a la vez no lo va a poder revivir digo yo vale los arqueros esos son una locura odio esos arqueros a ver ese seguro que se va a dedicar a revivir míralo se va a dedicar a revivir a todo lo que se mueva creo que lo responde pero por qué no responde los ataques tío me da muchísimo coraje eso de verdad que cabrito ah vale me toca es que claro quiero quitar arqueros pero es que este revive todo lo que elimino entonces es como algo que no termina nunca vale aquí necesitamos 34 así que vamos a hacer que le pega este un poco nada hombre ahora viene para acá es un poco injusto que se reanimen cada dos por tres tío son unos tramposillos y después conmigo no son iguales por lo bueno de las dos tropas una no la va a poder revivir porque no vamos a quitar un poco de los fantasmas de estos que es una pesada nada ese pobre oso yo creo que nos vamos a tener que ir otra vez parece increíble que después de tanto tiempo que hemos jugado tantos episodios y hemos avanzado tanto que sigamos sin poder acabar con enemigo tío de hecho creo que lo vamos a dejar porque nos vamos a quedar un poco en el límite y es que tampoco quiero estar aquí perdiendo el tiempo si no voy a poder más atacan y no responden no les devuelve los golpes voy a volver más para adelante creo que esto es demasiado todavía incluso para ahora así que lo vamos a dejar y ponía tiempo de juego día 6 o sea nuestro personaje digamos que lleva 6 días de juego se puede decir aquí para las estadísticas digamos que tienen como un ranking vale según el nivel de dificultad también cuenta el tiempo si os habéis fijado se hace de día y de noche pues obviamente cuentan los días y llevamos 6 días de de juego vale no en la vida real sino en lo que es dentro del juego entonces también cuenta no sé si aquí se puede ver de alguna manera pero sé que hay una crista que no la terminé pero no tengo ganas de ponerme a buscarla ahora quiero centrarme entonces mejor ahora ya que hemos visto que no vamos a poder con enemen todavía pues quiero ir a por la misión principal porque allí nos vamos a a encontrar con cositas nuevas pero antes vamos a eliminar a los dos enemigos esos que nos quedan en Arlania que se nos había quedado por ahí todavía y vamos a eliminarlos y vaya nos ha seguido y ya después nos vamos directo a la misión principal hay que aprovechar estas situaciones para eliminar enemigos de ese tipo para acabar de hacer cositas para también ir terminando los mapas en el sentido de ir completando poquito a poco todas las misiones y demás aunque ya os digo desde hoy que no vamos a llegar a completar todas las misiones secundarias es una locura aunque parezca mentira el juego tiene muchas hay que moverse constantemente por distintas zonas del mapa entonces hay veces que que no te acuerdas muy bien de donde estaba donde tienes que ir estaría bien habría estado bien que el juego hubiese indicado eh donde tienes que ir para completar las misiones ¿sabes? bosque verlo puede ser que fuese en el bosque verlo donde está la bruja y yo me he ido al pantano en cualquier caso vamos a ir a Arlania que sabemos que tenemos ahí dos enemigos aquí también sabemos que tenemos otro pero vamos a dejar para otro momento también me voy a dar por satisfacción de que hemos completado una misión secundaria hemos eliminado a otro que estaba aquí y a otro enemigo que estaba por aquí rulando a Trigum o algo así se llamaba ya no me acuerdo ni el nombre me voy a dar con con esa puntita porque está la cosa un poquito chunguita de dificultad y quiero ir ligerita quiero ir bastante rápido lo que pasa como me tarda en cargar el dichoso juego y demás pues no sé cuánto va a durar esta serie va a ser larguita vale quitando el Zeus el Señor del Limpo Zeus las demás series siempre habían sido más cortitas de 20 vídeos como mucho o 20 y poco pero ahora ya si estamos un poco con misiones más largas misiones digo yo series más largas entonces tardo un poquito más que manía con ponérmelo lejos entonces claro tardamos un poco más en completar juegos y hacer otros nuevos pero también es verdad que eso también da un poquito de tiempo para que yo me piense cuál serie continuar porque me apetece también completar alguna serie más en muchos juegos que me gustaría subir algunos obviamente no me van en el ordenador y otros quiero intentar que que me vaya vale aquí estamos con dramina que es como una enana vale es se supone que más débil que nosotros pero no hay que fiarse tampoco de eso por si acaso y pues no no forma parte de ninguna misión diría yo simplemente está por el mapa andando un sitio para otro y poco más así que lo podéis eliminar podéis eliminar cuando podáis y cuando consideréis que es mejor ese oso y bueno aquí estáis viendo otro tipo de tropas vale que digamos que forma parte de la región de los enanos porque todavía no habéis visto todo lo que lo que puede haber de tropas es decir nos falta ver los enanos los demonios los elfos o sea que nos faltan por ver cositas que son bastante chulas vamos a quitar 20 de estos vale esto es débil este podemos perfectamente con ello tampoco hay que fiarse demasiado hay que ir bien pero es fácil es sencillito dentro de de lo que de lo que hay teníamos otro más detrás y creo que he visto otro más bueno mira ya que este está aquí que venga por detrás y le pega por detrás a esta gente mira a veces es otro hechizo es como una bomba de fuego y tampoco lo hemos encontrado los hechizos salen de forma aleatoria así que no no es algo que salga establecido de una manera o de otra hay veces que yo he jugado este juego en otra ocasión y lo mismo me sale un tipo de hechizo que me sale otro así que no se puede decir que que vengan siempre los mismos lo cual está bien porque si fuera siempre los mismos hechizos estaría aburrido en cierta manera está bien que sea un poco aleatorio por lo menos en esa parte ya que los mapas son los mismos y las misiones también pues que por lo menos haya algo que sea aleatorio como es los los hechizos que te pueden tocar que te puedes encontrar los cofres y demás vale es que estos son fuertes sabes los enanitos estos parece que no pero pero pegan duro vale le damos a esta por la arañita y tú acaba con el mal de ojo ya que es el único que pega de lejos este pues viene por detrás y este pues adiós ves este es más cuando juegas ya llega un punto en que te das cuenta cuáles partidas cuáles combates son más débiles cuáles son más tranquilas y hombre hay un momento en el que te sientes un poco relajado cuando ves que que puedes digamos con que no es tan estresante están más tranquilos un poco y demás entonces está bien vamos a emplear también esto para que ganen experiencia también nuestros espíritus de la furia y de esa manera seguir subiendo los de nivel que ya sabemos que también suben de nivel y ganan experiencia en el armor en el armor cuando lo suba no tendremos caja de la furia pero tendremos otra cosa otro animalito que ya os lo enseñaré ya lo enseñaré y y os va a parecer gracioso y curioso a la vez vale 19 espinos vale ahí hay como otra cosa vale este es muy débil vamos a ir a por este también vale y así podemos quitarlo de en medio y vamos culminando este mapa que es otro que también tenemos que que ir quitando vale quitando y limpiando los enemigos básicamente porque ya sabemos que tendremos más en el futuro pero no serán tan grandes mapas que haya más adelante ya no van a ser tan grandes digamos las zonas como estas y lo de las islas es porque había las islas de la libertad que eran como islitas ahí y parecía y parecía mucho muy grande pero ya veréis que los demás no van a hacerlo tanto así que con eso ya veis que los otros mapitas tienen su envergadura también pero hay algunos que siento que son más pequeños aunque están tan repartidos a lo mejor en islitas que no es tanto terreno a lo mejor a cubrir como el de recorrer de una punta a otra se podría decir vale el oso no devuelve de aquí eso de que no devuelvan los ataques tío me da un coraje me da mucho coraje vale no sé esto que es añade punto de acción calma bueno no sé porque no tengo mucho para hacer vale a ese no lo puedo mal decir pero este sí básicamente estoy aquí un poco haciendo cualquier cosilla vamos a yo sé que a este no le va a hacer mucho es simplemente la bobería de usar el espíritu de la furia para que aprenda experiencia vale este nos lo llevamos ya por delante este va a abrir el cofre hace tiempo que no abrimos cofre vale estos son facilitos contra esto podemos bien este igual no porque son poquitos pero bueno no pasa nada ves este es un cíclope vale está súper chulo vale he repetido mucho eso hace bastante daño tiene mucha vida hace mucho daño aunque no se pueden llegar a tener muchos pero si tienes lo suficiente puedes hacer tanto como quieras vamos si tienes suficiente fuerza con ellos si tienes 5 o 6 son una burra el daño que hacen como tienen mucha vida pues aguantan bastante también son más caros de conseguir vale bueno venga como pues mira nos lo vamos a ahorrar el tener que perseguirlo porque puede pegar a distancia y en primera persona pero yo creo que está mejor así vale ahora parece que me carga un poquito más rápido vaya un arquero tampoco es que aquí me dé mira me ha dado una runa de fuerza vale con ese no vamos a hablar de momento porque no tengo ganas de entrar en la cueva mira veis aquí tenemos un banderín y no sé vamos a hablar con este hombre pues este hombre es muy grosero porque no nos dice nada y esto no hay nada y si miramos el mapa ahora os acordáis esta zonita pues ya la tenemos limpia así que nos vamos y ahora sí nos vamos a la misión principal vale ahora sí nos vamos ya hemos eliminado eso que era nuestro objetivo así que ya nos vamos a la misión principal y vamos a coger por el camino que podamos pues lo que nos haga falta vamos a ver que parece que va con retardo esto y así vamos un poquito preparados para vaya así coge perla y así vamos un poquito preparados para cuando lleguemos a la nueva zona que será la de los enanos imagino así que tenemos que ir también preparados madre mía y si me notáis hoy un poco más decaída y además lo resaca no estoy acostumbrada a salir y a estar casi es que prácticamente he estado 24 horas despierta entonces ha sido un poco locura y la verdad que vale pero si yo lo que quiero es que vamos a ver si este se como me voy vale a lo mejor pues nada tendremos que por otro lado es tregon el que nos llevaba indirigible para allá pero por alguna razón en cuanto le hacemos la misión pues ya no nos lleva así que plan B el barco es lo único que me queda el dichoso barco a la isla de la libertad venga normalmente desde aquí solíamos ir en dirigible pero se ve que ahora no nos lo permite así que pues nada pues nos vamos para allá y pues no sé exactamente ahora hay que moverse mucho por diferentes zonas para poder llegar al sitio nuevo a ver si consigo que lleguemos prontito habría estado bien que hubiese una forma de que cuando llegas al sitio por primera vez digamos que se desbloquease y pudieses hacer un viaje rápido pero eso el juego este no lo contempla lo cual es un poco coñazo tener que estar buscando el barco o el dirigible para poder ir al sitio en concreto aunque te dejas en el mismo sitio de entrada de la isla pero por lo menos sería un poquito más cómodo a la hora de viajar entre sitios y demás en cualquier caso ya no no importa a ver estamos aquí vale vamos a mirar el mapita tenemos que ir a las islas del este así que tenemos que ir por aquí si no mal recuerdo si vámonos ahora si sal una nueva zona a ver porque aquí en esta no se ve bien mucho con el agua veis está aquí es un poco con fucillo ahí un poco ahí simulado camufladillo y ya veis que que cuando ya empiezas a moverte por varias zonas básicamente cuando ya vas limpiando los diferentes islas y territorios te vas desplazando mucho de un sitio a otro y se vuelve un poco paseillo y es como que tendría que haber alguna manera de viajar más rápido y no tan lento a ver si conseguimos llegar antes de dejar de grabar a ver si puede ser si me cargo la pantalla como un poquito más rápido igual podemos llegar antes pero no puede ser mi ordenador no da el pobrecito mío no nos da para más llega ya unos latigazos a veces vale este muy fuerte pero este no nos ataca ni nada a menos que vayamos nosotros vale estamos aquí y tenemos que ir mira este James el afortunado vale tenemos que dar toda la vuelta por ahí porque por aquí no podíamos pasar así que tenemos que ir por este lado ya veis toda la vuelta que nos hacen pegar porque este sitio ya lo limpiamos también bastante a ver voy a mirar el mapa porque la verdad es que no se pierde vale aquí hay otro barco que creo que es nuestro vale espera por aquí si vale es por aquí es por aquí vaya y aquí no sé si nos venden algo nada esa era la caseta de barba roja no me acordaba de que no vendían nada bueno bueno vale y ya podemos a ver si Dios quiere y llegamos a tiempo no me gusta hacer los vídeos de una hora ni nada un poquito menos de una hora pero es verdad que hay ocasiones en las que no puedo controlar el tiempo sobre todo en el King Monty porque es que como las batallas ya empiezan a veces a durar tantísimo tiempo es como siento que avanzo super lento sabes no es una cosa que me fastidia porque me gustaría ir más rápido vale por aquí imagino que será si no es por aquí por aquí vale ahora sí que estoy un poco perdida vale ahora sí que podemos hacer una cosa que es quitar que es quitar este por ejemplo y lo rellenamos vale donde estaba la vía del tren tenemos que encontrar como un tren para pasar pero por aquí no tiene pinta no no mi cachillo en la mano si yo juraría que estaba aquí yo lo juraría espérate vamos a ver si no pues ya me voy a tener que buscar a alguien jugando para ver donde le eches por donde le eches cesa vale puede ser por aquí no entonces como como voy no me digas que venía hasta aquí para nada a ver vamos a leerla porque igual hemos hecho algo que no era vea cora a través de las minas creyston vea cora a través de las minas creyston y claro esto no son las minas creyston a ver un momentito espérate que estoy un poco arlaña vale joder os podéis creer que es aquí pues vamos a hacer una cosa voy a dejar el episodio aquí en vista de que he metido la cagada del día y lo voy a llevar justo a las entradas de las minas creyston y empezamos el siguiente episodio allí porque en vista de que no he leído bien me he creído que era por aquí y pues no voy a haceros ver la castaña de volver para atrás así que pues nada me despido aquí y ya el próximo vídeo lo veréis a partir de allí así que nada nos vemos en el siguiente vídeo chao chao ¡Gracias!